buenos días ingeniero buenos días ya tal como hemos quedado en la presentación que se hizo en la primera clase se quedó en que los viernes son estas fechas donde ustedes tal vez van a poder ganar sus puntos en aula aquí tenemos algo que hemos notado algo ya alguien me puede explicar que levante la mano en estos momentos del sistema cartesiano o si es que tal vez tiene algún documento lo puede compartir ¿alguien realizó? Carolina ¿tienes algo? voy ahorita a brindar el whatsapp tal vez por ahí nos vamos a comunicar ya dame espacio porque son conceptos bastante básicos ¿no? vamos a citar a ver a ver ¿no? 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 ¿Quién se recupera? Carlina, a ver, explícame todavía un ratito, un ratito, también tienen que recuperar la lista para que empiece a notar, pero dime ¿qué se entiende por sistema cartesiano? ¿Cuál es el concepto que tú lo tienes? Bueno, ingeniero aquí lo que pude investigar, aquí dice que el plano cartesiano es una forma de dictar Perdón que te corte no es lo que dice, sino de que tú cómo lo haces, seguramente la lectura que has realizado y demás tú lo tienes bastante preciso el concepto yo lo que quiero que me explique es bien el concepto exactamente a qué se refiere al sistema cartesiano El sistema cartesiano es un plano en el cual, cuya finalidad sirve para encontrar algún punto o objeto que esté ubicado en el espacio Ya, pero ¿qué es el sistema cartesiano? El sistema cartesiano ¿qué es? ¿qué es? ¿cómo lo defines? es un concepto bastante básico, ¿no? El sistema cartesiano es como ¿sabes? te estoy ahorita habilitando, está bastante lento mi maquinita pero si tienes algo que tal vez has realizado a pulso, si quieres explicarlo hazlo, no hay problema eso es y es un concepto bastante básico ¿no? ¿qué es el sistema cartesiano? primero es lógico que es ortogonal y demás que ya se ha indicado ya se te entendería que es el sistema cartesiano porque sí o sí tiene que ser ortogonal hasta ahí estamos de acuerdo a ver Hugo Inge, yo busqué y el concepto así exacto es son un tipo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclidios para las de presentación gráfica de una relación matemática o del movimiento o posición en física caracterizadas por tener como diferencia ejes ortogonales entre sí que concuden en el punto de origen ya pero no es lectura lo que yo creo que venía es con tus palabras a eso voy con mi palabra sería que es un tipo de coordenadas ortogonales usadas en espacios euclidios solo y que está compuesto por ordenadas y abscisas y se interceptan en el punto de origen que es el punto cero me estoy organizando algunas cosas pero si lo han dicho en algo pero de una manera bastante precisa no yo no me lo dije me estoy organizando que lento el maquinito ¿por qué cartesiano? un dato por favor Carolina y Hugo algo me ha hablado ¿por qué cartesiano? este el nombre cartesiano viene por su creador René Descartes sí está ahí está ahora sí nosotros por si acaso nos vamos a conocer por número de lista y código CIS que ya he publicado ¿no? esto que ya no no es un mejor lo de esto no voy a abordar esto ya ¿a qué fecha estamos? 5 5 de de marzo del 22 solamente de ahora vamos a esto lo voy a tener ya registrado 4 de marzo 4 es ¿no? sí gracias no 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 Ahora sí, voy a, ya me estoy revisando así. Ya, ya, ahora sí, por favor, Carolina, primero tú me dijiste algo. ¿Qué sentido por el sistema cartesiano? Bueno, para empezar, eso es un sistema ortogonal, ¿no? Sí, es un sistema ortogonal en el cual sirve para encontrar algún punto en el espacio o algún objeto en el espacio. Ya, algo tiene que ver de movimiento, sí o no, sí y no, ¿no? Porque su compañero ya habló algo de eso. Ya, por favor, ¿qué número eres? El 29. El 29, el 29, el 29, el 29, el 29, el 29, ya, esto me vas a recortar, bueno, el 29, es tu número de código, sí, sí, tú revisa, por favor. Ya. Sí, es correcto. Ya, después alguien más intervino, no me acuerdo quién era. Eh, yo ingeniero. ¿Qué número eres? Eh, ahora no lo veo, pero mi CIS es 20, 20, 0, 23, 75. No, 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 ¿qué número eres? Porque yo he publicado esto en Classroom, no me hagas buscar. Ah, sí, no. En Classroom está ya su, 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 su número de lista y demás. Ya, eh, sí es un sistema, eh, ortogonal y está bastante claro acá, ¿no? Son coordenadas ortogonales, ganglales, ¿sabes? Es, es la publicación de un punto. Puede ser también movimiento, puede ser magnitud y etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, eh, esta, esta demostración, alguien lo hizo y es bastante sencillo. Eh, yo ingeniero otra vez. ¿Le envías, por favor, al WhatsApp, una fotografía en este momento? Ah. Que no es nada complicado, ¿no? Yo, por si acaso, eh, por si acaso, eh, como hemos hablado con uno de sus compañeros, creo que con José, si no me equivoco, por clase, por ahora, nos vamos a ganar solamente hasta cinco puntos, ¿estamos de acuerdo? Por clase, hasta cinco puntos. Cuando nos demos, vamos a ver qué es lo que hacemos. Ya, eso, solamente para que demos más oportunidad a sus compañeros. Ya, eh. Disculpe, soy el número de lista, nueve estoy. Nueve. Ya, nueve. Gracias. Gracias, sí. Por si acaso, estoy esto guardando también. Ya. Eh, ¿quién realizó la demostración? ¿Quién? ¿Quién? Dayana, Carolina, no sé. ¿Quién realizó? Carolina, Marcelo y Dayana. Carolina, eh, hasta cinco puntos se puede ganar uno, por el pulmón hoy día. Y si ganaras más puntos, ya no doy oportunidad a sus compañeros. Marcelo, ¿me puedes mandar, por favor, al WhatsApp tu demostración? Claro, ingeniero. Por el talemán. ¿Ya me envió este? Sí, ingeniero, ya le mandé. ¿Es este? Eh, no, es el último. No, pero acá hay uno, por orden. ¿Quién me envió esto? Hola. ¿Quién me envió? Este, ¿quién me envió? Eh, yo, ingeniero. Ya, ¿sabes? Eh, lo que quiero ver es desde ahora y adelante, vas a poner, seguramente, tu número de lista, aunque sea, para que sepa quién eres. ¿Ya? Tu número de lista vas a poner. Ya está bien. Tu código, sí, sí, es que pudieras. Ya, eh, esto no es, eh, la demostración total. ¿Qué? No es del todo. A ver, a ver. Oh. Tengo un problema de recuperar esto. Ya, eh, a ver, quiero que me expliques qué es lo que hiciste. ¿Quién me presentó esto? Yo, ingeniero. Bueno, el problema nos pedía, el problema nos pedía demostrar, eh, los cosenos directores de un vector elevados al cuadrado que nos dé uno. Sí. Bueno, en este caso, en la grafiquita que me hice, el vector que me di fue F, y los cosenos directores con cada eje cartesiano, con X, Y, Z. Pero, Mario, primero tenemos que recordar que el ángulo entre dos vectores sería el producto, eh, punto entre los dos vectores sobre la norma de ambos vectores. ¿Dónde está eso? No lo veo, esto no, 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 esto no es claro. Ah, a ver, 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 ¿qué es lo que dice? ¿Por qué no se lee? Eh, recordemos qué, dice. Y ahí están dos vectores, U y B, y el ángulo. U y B. Ajá, es solo como una, como una, así es, para recordar. ¿U es esto? ¿Estoy bien o no? No, ingeniero. Yo estoy haciendo lo que tú me dices, nada más. U punto B. U. U, el vector U. U punto B. Sí. ¿Como vector? Sí, ingeniero. ¿Y a sobre? La norma de ambos vectores. Esto. La norma sería separado para cada uno, ingeniero. Por eso es de que no veo muy bien. Sí, ingeniero, la cámara no enfocó bien. Ya, pero ¿por qué no me presentas esta, esta es de la cena ahorita, por lo menos una foto o algo así? ¿Por qué? Ya, voy a intentar tomar una foto. Ya, 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 ahorita. Siempre tenés que pensar de que. Eso ustedes lo han visto en, al detalle cuando han llevado cálculos. Sé que lo han visto en detalle. Estoy seguro de eso. ¿Dónde está? Mira, por ejemplo, miren la diferencia de su compañero. Ven acá. Ven acá. Acá está, se ve mucho mejor. Pero falta aquí algo. Esto sí está mucho mejor, más legible. Hubiera sido mejor que lo haga en una sola página. Notan que está mucho mejor esto. Pero lo que tú me presentaste está muy borroso. Mira lo que me presentaste. Apenas puedo dar lectura. No sé lo que acá estás indicando. Ya. O sea, ¿alguien hizo? ¿Alguien más hizo? Al instante pasaremos a... No sé si es el mismo este. O este es otro, no sé. Pero no creo que sea esta demostración. No creo. Ese es el mío, Inge. ¿Cuál? ¿Este? Sí. Pero no veo. Muy superficial. ¿Dónde está tu demostración? Falta algo más, ¿no? Sí. Creo porque lo traté de hacer lo más corto posible. Sí. Acá está el vector A. Por si acaso, solamente como información, ¿no? Cuando es con minúscula, la notación, como acá, por ejemplo, estoy observando. Acá lo que se muestra es el vector A. Así, en minúscula. Pero cuando es minúscula, por favor, es para más o menos indicar el vector unitario. Un vector unitario. O un vector unitario. El vector normalmente se representa con mayúscula. ¿Ya? A ver, ustedes den una lectura. El vector se representa con mayúscula, nunca con minúscula. Con minúscula, que les repito nuevamente, es para indicar los sistemas unitarios. Porque, tal como estoy viendo acá, tienes componente AX. No sé si esto es A. Esto debe ser AX, AY, AZ. Debe de hacer así, pienso, ¿no? Y acá, ¿qué es en Y? Está, entonces, con respecto al vector unitario, en Y. En Y. Esto, acá falta algo, alguna leyenda, algo falta. ¿Motan? Me están haciendo que interprete, y eso no lo puedo hacer. Acá, el vector Y es lo que va a ser su componente en AX. Y acá, algo falta, sus leyendas. ¿Quién lo hizo esto? Yo, ingeniero. Sí, faltan, ¿no? Sus leyendas acá. ¿Por qué un poquito más no explicas? Es que yo lo hice en PowerPoint, pensaba explicarlo yo. Ah, pero ¿por qué no me presentas? Está bien. Ya, yo lo voy a, voy a dejar de compartir, por favor. ¿Me puedes presentar? Presenta, presenta. Bueno. Bueno, en este caso, voy directa a la demostración. Aquí tenemos el vector A. Bueno, en este caso, yo lo hice con mayúscula, van a disculpar. En un sistema tridimensional. Y este vector A, forma ángulos unitarios. Estos ángulos unitarios, bueno, vectores unitarios, perdón, forman ángulos directores. Estos ángulos directores se puede conocer como el ángulo en el eje Y, en el eje X, en el eje Z. O también alfabeto, gamma. Ya, en este caso, yo tomé el vector A con sus componentes A1 y 1 más A2, J, más A3, de lo cual... A ver, yo he calculado el producto escalar del vector A con el vector unitario Y. En este tenemos los siguientes. Sabemos que el producto escalar entre dos vectores es igual a la suma de las multiplicaciones de las componentes. En este caso, en la primera componente de A es A1, por la primera componente del vector unitario, y sería 1 en este caso, más la segunda componente por el segundo componente, en este caso no A, sería 0, más la tercera componente por el tercer componente del vector unitario. Como todo esto se cancela, tendríamos que el producto escalar sería igual a 1. Por otro lado, sabemos que un producto escalar entre dos vectores lo puedo calcular como la multiplicación de las magnitudes de los mismos vectores. Es decir, la magnitud del vector A multiplicado por la magnitud del vector unitario y a la vez multiplicado por el coseno de alfa. En este caso de alfa porque está en el vector unitario Y. Y vemos que forma un ángulo alfa. Pero como el vector unitario, su magnitud o norma es igual a 1, tenemos que el producto escalar es igual a la magnitud del vector A por el coseno de alfa. Justamente acuerdos a la definición tenemos la siguiente igualdad. Que se puede definir en una sola ecuación como A1 es igual a la magnitud, igual a la norma de A por el coseno de alfa. Y como aquí he mencionado, tenemos que los cosenos directores del coseno de alfa, coseno de t, coseno de gama. Tenemos que el coseno de alfa es igual, despejando, es aloctor A sobre el módulo de A. Y lo mismo va sucediendo para I, J y K. Tenemos aquí ya los, para determinar los ángulos. En este otro lado. Para determinar los ángulos directores de mi vector, pues ya lo único que necesito hacer es, de estas tres expresiones, es despejar cada uno de los ángulos. Y entonces tenemos que el ángulo de, el ángulo alfa es igual al arco coseno sobre el vector A, del vector A sobre la magnitud del vector. Y pues así para los mismos ángulos. Por lo tanto, los cosenos directores de un vector, estos cumplen esta relación. Bien, vamos a demostrar que efectivamente se cumple esta relación. Para esto, diremos que el vector A con las siguientes componentes, lo podemos dividir entre el módulo y tendríamos esta emisión de acá. Que el vector A sobre el módulo es igual a cada una de las componentes, lo dividimos entre la magnitud. Y aquí vemos que pasa que dividimos lados de mi igualdad con la magnitud de mi vector. La suma, bueno, aquí lo dividimos entre uno, entre cada uno, porque la suma significa que cada una de las componentes vamos a dividir entre el módulo. Bien, ahora se observa el lado izquierdo de la igualdad. Nos vamos a dar como resultado un valor, un vector unitario. Acá nos va a dar un valor unitario. Acá esto lo vamos a tener de la misma dirección de mi vector. Entonces, en vez de escribir esto de acá, ponemos a borrito, que me representa un vector unitario. Todo esto de acá. Esto significa que cualquier vector unitario en la misma dirección es un vector en particular. Yo lo puedo describir como una combinación de ambos vectores unitarios, en donde cada uno de los componentes van a ser los cosenos de los directores de mi vector. Vamos acá. Ya obtenido esto, voy a calcular la magnitud de mi vector. Tengo el valor a la magnitud de A igual a 1. Y también que la magnitud de A es igual a la raíz cuadrada de todo esto de acá. Ya concluiste, ¿no? Sí, sobre esta parte de la demostración ya es algo evidente, porque solo hacemos la igualdad y para hallar el módulo con la magnitud, en este caso, lo único que tenemos que hacer es elevarlo al cuadrado. Y para eliminar la raíz, lo elevamos cada uno de los componentes al cuadrado y eliminando saldría la igualdad que nos escribió que encontremos. Ya, hazme un favor. ¿Me envías, Diana, ese archivo a mi inbox? ¿Está bien? Ya. Compartiré, compartiré la pantalla. Exacto. Exacto, exacto. Voy a compartir. ¿Qué número eres, por favor? Exacto. 73. 73. Sí. 73. Ya. Gracias, gracias. Ya, ahora ¿alguien más hizo la demostración? ¿Quién es esto? Acá alguien hizo ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo esto? Yo lo hice ingeniero. Ya, ya, ya. Se me acuerdó. Mira. Se me acuerdó. Ya, pero a ver algo si puedes explicar por qué esta relación corresponde a algo. O sea, los directores ¿Esto qué se refiere? ¿Qué propiedad estás utilizando para esta relación? No se me acuerdó. Explica, explica. No. Para con respecto a esta tarea, este ejercicio tuve que recordar algunos conceptos de cálculo 2. Ya. Tenía los cosenos de alfa, beta y ángulo coseno de j más. De esos tres ángulos los he elevado al cuadrado. Los he elevado al cuadrado para sus vectores unitarios también poder elevarlos al cuadrado. De esa forma he hecho suma y de esa forma he podido hallar un vector norma o módulo. Y de esa forma he podido simplificar el módulo de arriba con el módulo de abajo para que me dé desdespuesta 1. De esa forma he demostrado que el coseno del ángulo elevado al cuadrado más el coseno de beta elevado al cuadrado más el coseno de j elevado al cuadrado me daba igual a 1. Muy rápido te ha sido. Se me colgó mi máquina. No sé lo que pasó. No puedo no puedo salir no puedo salir como hago como hago control al del tal vez control control se me colgó algo pasado vuelvo a explicar ingeniero tal vez porque me he dicho sobre A sobre B recordado pero es como si te dijera por ejemplo que es sigma otros dicen sigma igual X sobre Y mejor decir sigma es resistencia es esfuerzo A es módulo A es vector y demás entonces algo algo de la propiedad tal vez del producto punto no sé algo de esa manera pero no me ha convencido tu explicación y se me colgó ¿qué hago en estos casos? ¿alguien sabe? no sé si ustedes que están viendo pero no puedo no puedo volver ¿qué es ahora? algo pasó Iniciélo su máquina ¿qué? lo puedes iniciar su equipo y luego podemos volver a las clases suele pasar siempre mira se me colgó se me colgó no puedo hacer nada Inge puede presionar control y de bloqueo de mouse hay una tecla con dos flechas y eso control control mira ya lo he hecho control 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 mira sí ya lo hice entonces es reiniciar y es lo que no quería hacer qué problema voy a hacer lo siguiente voy a entrar con mi otra máquina esto no va a dar la voy a usar eso es el micrófono nada más pero necesito a ver yo sé que pueden observar ¿no? se observa si si se ve se ve normal si pero estoy agarrando mucho rápido es mucho mejor porque esta es la vamos a ver vamos a ver ya ahora sí explícame ahora sí y esta máquina voy a tener que iniciar no no tengo otra ahora sí te escucho listo ingeniero he utilizado conceptos de coseno director perdón que te diga coseno de alfa es igual a a sobre mod de a pero ¿qué propiedades utilizaron para eso? ya ¿qué propiedad utilizaste? Para el de los cosenos directores he utilizado propiedad de vector unitario vector unitario es igual a A sobre el módulo de A A ver, a ver, a ver si, hasta me entiendo por qué, por lo menos en el otro caso, si ustedes han fijado considerado con relación al vector IJK, entonces su vector unitario X era A1, creo, o AX su compañero lo hizo, pero tú directamente me presentas, cosenos de alfa ¿qué propiedad utilizas? No se va a entender No, no está mal, te digo está bien, pero ¿qué propiedad has utilizado ahí? Después, coseno de beta es A2 sobre A2 pero ¿qué propiedad ahí estás utilizando? Si hacemos este análisis en el plano ayer algo les he presentado de que es el cateto puesto sobre sobre la hipotenusa pero esto se tiene que hacer con relación al eje X y A y Z aquí lo estás presentando de esa manera pero tú lo presentas ¿qué propiedad utilizas? aquí tienes que multiplicarlo con relación al vector unitario del eje tal como lo dice su compañera ¿hola? ¿no sé si se me escucha? ¿hola ingeniero? si es como usted dice esa parte me lo he comido Mira esta su compañera me está presentando y acá se está mostrando bastante claro del asunto del vector ¿dónde está? está acá ¿ves? en I puede ser en I si es en I lógico que en Y y en Z es 0 ¿pero qué propiedad es esta? en J y en K después ya lo que tú estás mostrando ya es ya tienes explicación ¿dónde está el tuyo? es esto entonces está en consideración en el vector unitario en I Y y Z ya ¿y acá por qué has considerado I es al cuadrado? ¿me escuchas? o o no si ingeniero lo he elevado al cuadrado para posteriormente pasarlo a sumarlo ¿pasarlo a sumar? si ¿cómo se? he elevado cada componente al cuadrado después de elevar todo al cuadrado los he puesto a sumar el ángulo con el ángulo beta y con el ángulo de J eso me dio igual a A1 A2 y A3 el módulo de abajo era el mismo para todos así que lo he puesto a dividir luego como tenía A1 más A2 más A3 cada componente elevado al cuadrado lo he convertido eso en un módulo y posteriormente tenía módulo arriba y módulo abajo lo he simplificado de esa forma he hallado el valor de 1 y ya después el desemplazo y después ya opciones aritméticas ese valor sí estoy de acuerdo con eso el otro se me ha encendido recién el otro máquina y ya un ratito por favor ahora sí estoy con la máquina nos ocuparemos nuevamente ¿dónde está? ¿me vas a dictar por favor tu número de listado? ¿qué número es? número 34 34 ya gracias ya ahora no sé si es que alguien ha podido realizar el vector de traslación les decía de que uno hicimos con relación al eje global y el otro hicimos con relación al eje local del eje global no hay problema del eje local va a haber una relación con relación a la ubicación del vector A explico ahorita ¿alguien pudo hacerlo? ¿dónde está? es este del sistema local acá está con relación a los ejes cartesianes X' Y' Z' ¿alguien pudo determinar la dotación con relación a los los cosenos directores y todo lo que hemos visto? ¿alguien las realizó? porque este caso miren el ejemplo partía de acá donde el vector unitario era fácil aquí determinarlo ¿no? bastante sencillo solamente aplicar las condiciones del vector unitario que es la relación del vector y su módulo de esta entonces hasta acá no hay problema su módulo es 3.16 y recuerden cuando han hecho la demostración del coseno director se tenía que hacer con relación a X, Y, Y, Z y después de 100 aplicaba la relación del vector y su módulo pero si hacemos con relación a este sistema cartesiano con relación al eje local del vector A resulta que esto ya es 3.16 entonces lógico que el vector unitario va a ser en X va a ser igual a 1 en Y va a ser 0 y en Z va a ser 0 acá no es así acá notan que el vector unitario tiene un valor en X, Y y Z aunque aquí en Y es igual a 0 se ha dado el caso así y en Z es igual a 0 32 pero acá es de esta manera pero ¿alguien ha podido determinar la dotación de este sistema global con sistema local? Yo el caso tiene que ver con relación a la actualización del punto X al punto X es decir con el sistema del eje global y el sistema del eje local ese es el sistema global y ese es el sistema local este es el sistema local este es el sistema local lo que está pintado con azul ese es el sistema local y este es el sistema global lo que está pintado con color negro destacando el problema porque con relación a esto hay una rotación de este vector ¿alguien pudo hacerlo? creo que no entonces sigue en pie por favor si es que alguien puede realizarlo es determinar determinar la rotación del sistema local el sistema global al local y esto lo vamos a realizar con los cosenos directores se puede realizar ya ¿qué más tenemos acá? ya ahora ¿qué es vector posición? ¿a qué se refiere el vector posición? ¿la representación de un punto? ya está estamos bien si no ustedes preséntemelo al ¿qué es esto? al whatsapp si quiere agarrarlo su diagrama o algo después lo puede defender pero ¿a qué se refiere el vector posición? porque es un vector para empezar un vector fijo que se lo crea si te da un punto en el espacio con relación a otro punto ¿no? pero ¿de qué manera le podemos representar el vector posición? ¿no? 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 ¿como la distancia en general? ya está bien pero me gustaría que tal vez ¿por qué no agarras un tu tu papel y lo anotas y lo vamos a y envías por favor al grupo del whatsapp? es saber que ustedes ya lo han visto también ¿a qué se refiere el vector posición? ¿alguna idea de alguien? incluso ¿a qué se refiere el vector posición? a ver vamos a montar es un vector es un vector fijo localizado en el espacio localizado en o de mejor en un punto en el espacio lo que está más blanco un punto en el espacio con relación otro punto lógico que todo tiene que ser representado con el sistema cartesiano voy a insistir con el sistema de extrogiro este es un sistema de extrogiro ¿no? entonces puede ser este punto este punto este punto un punto cualquiera en el espacio entonces es lógico que el espacio va a tener su componente tanto en X, Y, Z también le podría dibujar lo mejor dibujaremos puede ser acá X Y, Z algo ahí aquí tenemos su componente en X aprovechemos los colores que tengo esto va a ser su componente en X un poco más más lo que haremos su componente en X su componente en Y su componente en Z ¿no? eso se puede observar de lejos es decir que tiene su componente en X Y y Z es la manera de se representar ¿con relación a qué? tendría que ser tal vez con relación al origen puede ser con relación al origen si es con relación al origen lógico que esto va a ser en X 0 0 y 0 X y Z entonces esta es la posición esto se lo puede representar como un vector es con un vector es con un vector que le puede ser un vector P un vector posición P entonces es el vector posición con relación a este punto ahora alguien me puede dar un ejemplo alguien puede darme un ejemplo del vector posición ya se anima a dar un ejemplo del vector posición es un concepto bastante básico ¿no? este vector posición mientras estén pensando va a tener su componente en X Y Z ¿cómo hacemos? lo que quiero es poner el vector posición va en X en Y y y en Z va a ser así ¿no? vector posición en X y Z vector posición y Z ahora normalmente pregunto ¿alguien me puede dar un ejemplo del vector posición? un ejemplo cualquiera las tres componentes 4 4 4 4 ya puede ser 4 4 4 4 aquí lo único que falta es unidad podría ser metro velocidad aceleración y demás si es eso ¿qué número tienes por favor? 17 gracias entonces eso es un vector posición ¿no? de que tiene una posición pero aquí con respecto de algo y en este caso va a ser con respecto de origen de un sistema carencial esto creo que está claro ahora va la siguiente pregunta ¿alguien puede definir qué es el vector de desplazamiento? si notamos si estoy notando esto es que vamos a utilizar mucho cuando hagamos las el análisis de estructuras en el espacio ¿no? el vector de posición el vector de desplazamiento ahora ustedes ¿cómo lo pueden definir el vector de desplazamiento? antes ¿el sistema que han notado es un sistema de hecho giro o no? es un sistema de hecho giro por si acaso ya el vector de desplazamiento ¿cómo lo pueden definir? es un punto que se desplaza de un punto A a un punto B ¿y qué? ya a ver puede ser en el espacio o normal es que sea en el espacio ¿no? puede ser este X Y Y Z primero entonces miren es un vector P que puede ser este un vector posición un vector posición y otro vector posición que puede ser eh vamos a hacer más alto aquí va a ser el vector posición y otro vector posición que puede ser acá cualquiera entonces sabemos que lo podemos representar como un vector y esto lo podemos representar con otro vector esto simplemente por por nomenclatura puede ser el vector ¿cómo hacemos? A puede ser y esto puede ser el vector B ¿no? entonces ustedes notan para el desplazamiento puede ser de acá 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 puede ser así o puede ser tal vez por acá pero hay un desplazamiento entre el punto A y el punto B o puede ser directo ¿no? de aquí aquí entonces todo sea entonces de una manera general puede ser que venga de este punto el vector posición al vector posición este lo que quiere decir es que hay un desplazamiento desde este punto a este punto lo que dice el compañero ¿no? y este es el vector del desplazamiento es el vector de desplazamiento con respecto del punto A haremos con minúscula para aquí del punto B va a haber un desplazamiento directamente a nosotros nos interesa el punto A a B es como si os dijera de que si aquí tengo un desplazamiento o la distancia hasta la luna puede que tal vez se tome un rumbo diferente somos muy diferentes ¿no? pero desde el presente que he tenido se mide con relación a este punto al otro punto ¿no? entonces ese es el desplazamiento pero ¿cómo podemos anotarlo? primero se tiene que conocer para primero es conocido antes el desplazamiento puede ser de A a B o de B a C dependiendo nosotros como lo estemos considerando en este caso ¿no? entonces acá es necesario conocer los por lo menos por lo menos dos vectores posiciones dos vectores posiciones independientemente independientemente al rumbo al rumbo entre entre las posiciones dos vectores solo un vector desplazamiento porque miren el rumbo que ha tomado aquí ha sido este ¿no? pero es importante que el vector entre de este punto a este punto puede ser en este sentido o puede ser en otro sentido eso es otra cosa y este vector desplazamiento tiene una magnitud eso es lo que me interesa el vector desplazamiento tiene una magnitud un solo vector y su magnitud rumbo y o dirección aquí mejor más completo y o dirección porque la dirección puede ser este sentido puede ser este sentido ahora la pregunta de todos a ver si me da un ejemplo para determinar determinar el determinar el desplazamiento el desplazamiento y magnitud determinar determinantes magnitud no sé del siguiente caso no sé qué caso te podría dar el siguiente caso acá está lo interesante de que puede tener un rumbo de dirección muy caprichoso inclusive pero solamente va a haber un desplazamiento entre los dos puntos y una sola magnitud ahí está la diferencia acá dentro de esto entonces tampoco no importa la trayectoria que haya tenido esto es el rumbo puede ser el rumbo esto puede ser de sentido o trayectoria determinar el desplazamiento vectorial y magnitud del siguiente caso de cual a ver ustedes denme alguna pista para este caso al mismo que tenemos como imagen allá arriba supongo se puede ya meristas cual es tu caso que queremos que analicemos pongan los números no no tengo miedo a ver hagamos así a que sea a ver en x no sé que sea 3 que sea en y creo que va a ser menos acá no menos 2 y más 4 el b puede ser x puede ser menos va a ser menos 4 y va a ser más 3 puede ser más 6 puede ser ahora lo que quiero que hoy termine dado estos casos acá acá tiene que tener su unidad puede ser metros fuerza y demás eso ahora no lo vamos a tocar lo que quiero que hoy termine ahora es su desplazamiento vectorial y su magnitud primero que lo termine la cosa se viene pronto no lo que quiero que sea lo que sea lo que sea es lo que sea lo que sea es Ya, a ver el primero que determine su desplazamiento vectorial y magnitud, por favor puedes subirlo al whatsapp ¿y cuáles vamos a terminar hoy día? repito, los viernes va a ser más que todo para que ganen puntos, nada más viernes, exclusivamente es para que ganen puntos los miércoles y jueves va a ser exclusivamente de avance ¿alguien resolvió? yo dije, pero a la rápida ya, a ver, antes dictamos después de subir los otros primero el vector desplazamiento que sea con D ¿cuánto es? me salió menos 7I más 5J más 2K ya ¿y cuál sería tu sentido? A, B o B, A A, B A, B ya, es solamente para que separe ya, entonces tu desplazamiento es más sencillo de terminarlo ¿no? solamente es aplicar el módulo de este no sé cuánto es ya, mejor lo resolveremos 70 ¿perdó? ¿cuánto es? ¿el resultado final? sí, el desplazamiento porque aquí tenemos el vector desplazamiento aquí lo que quiero es la magnitud o el módulo 3 de 6 de 11 me salió ya le he enviado algo a TAT ¿perdón? 3 de 6 de 11 no, no dame con dos decimales 9,94 95 ya a ver, vamos a volver miren entonces es de A a B entonces tiene su compañera ha elegido este sentido ese va a ser punto final menos el punto inicial o puede ser B A que es igual del B que va a ser este B menos A va a ser menos 4 menos 3 va a ser menos 7 ¿cómo estamos? 5 3 menos menos 2 va a ser 5 va a ser 6 menos 4 va a ser 2 esto es es en K es en K entonces este es el vector de desplazamiento de A a B esto y está correcto ¿no? y el otro es el módulo ya simplemente es aplicar el cuadrado y demás y ya podemos saber esto no tenemos es el vector desplazamiento con la magnitud y el módulo debe ser este ustedes verifiquenlo ingeniero el módulo está mal ¿cuánto es? 6 de 78 que llegaría a ser 8.83 lo mismo es aquí 8.83 ya entonces esto no es nada complicado es el vector es la magnitud y es el vector desplazamiento ya un poco se complica cuando empezamos a ver ya más de dos vectores ¿y quién no harías por favor? número 21 ingeniero número 21 te faltó que me distes la magnitud nada más la dije raíz de 78 directo no sé qué sería raíz de 78 con dos es más de ya entonces quedamos acá por favor nos veremos entonces el día miércoles el día jueves va a ser de suma de avance nosotros sumaremos para que los días viernes sean solamente para que ganen puntos me gustó la iniciativa de una de sus compañeras donde ella inclusive le hizo una presentación eso vale eso vale entonces si ustedes quieren realizarlo para algún tipo de presentación o demás en algún caso que presentemos están en la libertad de hacerlo ¿ya? entonces nos veríamos por favor en la siguiente clase hasta luego entonces hasta luego